Pintura para Rincón Pampeano. Autora, Laura Tibiletti. Este premio por este trabajo, Rincón Pampeano. Y el aplauso, por supuesto, por el reconocimiento. Justamente la obra de este dibujo es Como Hermanos. Autora, Agustina Ortiz. Allí está el señor jefe de gabinete, Hugo Fernández, haciendo entrega de este premio de dibujo. Como Hermanos, el premio para Poncho Dorado. Autor, Víctor Berricuil. Trabajo en fotografía de Víctor con el título Poncho Dorado. Premio en esta disciplina para Vanessa Gundesen. La doctora Claudia Cittadino. Allí están entonces los cuatro ganadores de las distintas disciplinas de este trabajo. De este trabajo entonces que tiene que ver con Pintura Rincón Pampeano. Autora, Laura Tibiletti. Dibujo como Hermanos. Autora, Agustina Ortiz. En fotografía, Poncho Dorado. Autor, Víctor Berricuil. Escultura, Vanessa Gundesen. Gracias. Gracias. Gracias.